Nicolás, ¿dónde estás? ¿Y ya estás regresando? No, no, tu mamá no me está insultando, pero... Es que... Siento que todos en la casa están molestos conmigo. Con decirte que hasta mi mamá está del lado de Cayetana. ¿Causa gracia? Sí, perdóname. Seminón está a punto de quitarme la cogerencia. Monserrat me dice sátiro enfrente de ella y a ti te causa gracia. ¡Nicolás! ¡Con la empleada no! ¡Con la empleada no! Mamá, yo no quiero nada con Monserrat. ¿No te basta con ella? Señora, fuera de mi cuarto. Oye, ¿por qué tuvieron que bajar de su cerro, ah? Hasta donde sé, usted también nació en un cerro, señora Isabela. Mi amor, tampoco le tenía que decir eso, ¿no? Ella empezó. Además no tiene nada de malo y no le he dicho nada que no sea cierto. Mi amor, tienes que entender que mi familia está un poco nerviosa. Sí, tenemos que tratar de relajarnos, respirar. Yo no voy a permitir que tu mamá me siga menospreciando de esa manera. ¡Nicolás! ¿Le puedes decir a tu mujer que deja de disparar su veneno? ¡Tu madre está al borde de una crisis! ¡Ya no soy una papalopa! ¡No! Papá, mi mamá vino buscando pelea y Grace se defendió nada más. ¡Los sacos largos están al frente! ¡Yo no soy un saco largo! ¡No! ¡No! Tu papá no está en iría. Grace, es un día bastante largo. Creo que lo mejor es descansar, ¿sí? ¿Le sirvo más juguito, señora Isabela? Don Bruno está muy callado. Doña Francesca, ¿le caliento el café? Pero póngase en mi lugar. Yo pensé que me estaba acosando. ¿Puedes dejar ese tema enterrado? Pero están todos muy callados. Estamos así porque mi nieta no se bautizó. Tuve buenos motivos para posponer el bautizo, señora Isabela. Voy a mi casa con mi familia. No le digan nada a Grace. Ella reaccionó así por la estupidez que hizo Joel. A mí también me molestó mucho. ¿Por qué le molestó? ¿Porque le dio celos ver a Joel con la señorita loca? ¿Monserrat? Ay, ya voy a ver si llueve. ¡Como odio a esa empleada! ¿A dónde voy a ir? Si me he peleado hasta con mi mamá. Monserrat, vine a apoyarla. A apoyarte. Gracias. De nada. Nicolás está molesto. No lo dice, pero está molesto. Pero lo que hice fue lo correcto. ¿Quieres que sea sincera? ¿No vas a decir que lo que hice no estuvo bien? Tu hijita vale más que cualquier odio pasado. Perdóname. Perdóname. Bueno, muchas gracias. Yo ya terminé. Con permiso. ¿Qué pasa? No estarás celosa de Cayetana Bogani, ¿verdad? No estarás celosa de Cayetana Bogani, ¿verdad? Sí, sí. Todo va a estar bien. Bien. Piérdate, Joel. Pichón. Somos hermanos. ¿No podías pensar un poquito en mí? Cris, si pudieras conversar con ella, te darías cuenta que ella ha cambiado. Ha cambiado mucho. Es más, acá todos se conmovieron con ella. Y a pesar de que es una pituca, se hace querer, pero... Solo falta que me digas que te vas a casar con ella. Es una posibilidad, ¿sí? Mamá. Entre nosotras está todo bien. Pero creo que como madre, hay cosas que le puedes prohibir al idiota de tu hijo. ¿Hasta cuándo vas a seguir metiendo la pata? No, mi hija. Estoy hablando del matrimonio. ¿Qué te pasa? Venga, tú sabes que en el corazón no se manda, pe. Tú lo sabes muy bien, ¿eh? ¿Quién es ese que te manda, Flores? Por favor, fue un detalle del señor Boteri que no se va a repetir. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu sensateces, de tu inconsciente. Mucha música, mucha canción, mucho corazón y nada de...